LENTE URBANO Estamos aquí con Don Luis Valle y estamos aquí molestándole mientras trabaja aquí en su oficio. Don Luis, ¿cómo ha pasado? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntenos, ¿a qué hora se levanta usted para venir a trabajar aquí? Yo me levanto 5 de la mañana a hacerme el aseo, por ahí una caminata, luego 6 en punto bajo a mi trabajo. 6 en punto, ¿y en qué consiste todo su día? Todo el santo día trabajando hasta las 6 de la tarde. Ahí de nuevo arreglo mi coche y guardo y me voy a mi casa. ¿Cuánto tiempo usted trabaja en esto? El día viernes cumplí 23 años aquí en este puesto de trabajo. 23 años, felicidades. Por favor, un aplauso, un aplauso, bravo. ¿Qué tácticas hay? Bueno, se pasa un poco alegre por cuando se ve gente de toda sociedad, se ve para arriba y para abajo. Y se pasa alegre aquí en el trabajo, gracias a Dios. Las personas que se lustran zapatos son más jovencitos, vienen niños, ¿de qué nomás ves lo más que usted ve? Niños, adolescentes, jóvenes y mayores de la tercera edad. ¿Sí me enseña a mí a lustrar, a ver qué tal me sale? Pero hasta que le termine, don Luis, de lustrar usted, ¿cómo se llama? Ignacio Francisco Ribadera Oña. Don Ignacio. ¿Usted siempre viene acá donde don Luis? Soy cliente, con él nos llevamos muchos años de amistad y me tunan muy bien. Tiene una táctica perfecta. ¿Y qué le parece aquí esta ya cuadrita que específicamente de...? Están la belleza de nuestro parque central de Ambato. Es chévere saber que aún hay personas que siguen viniendo acá y que siguen tomando en cuenta aquí el trabajo de don Luis, ¿verdad? Nos conocimos como unos seis años aquí. ¿Seis años? ¿Y siempre vienen las tardes a estar con él? Aquí venimos a estar pasando el tiempo, yo de la tercera edad vivo, acá es de la cuarta. Somos amigos de todito estamos. Aquí nos vemos con un amigo que es bueno. Él es presidente de los betoneros. Ah, nos encontramos con el señor presidente, entonces no nos dice, pues no se presenta de esa manera. Don Luis, ¿qué pasa? Entonces, don Luis, como presidente de aquí, de la asociación, tal vez qué dificultades ha pedido usted encontrar para ejercer la labor. Bueno, lo que pasa es que los compañeros no son todos iguales, ¿no? No les gusta colaborar, no les gusta asociar, no les gusta hacer un... Todo está en unidad. Siempre hay personas que les gustan solos, hay personas que nomás pasan tristes, todo eso. Pero en cuanto yo, bueno, soy el presidente de todas las cuatro líneas que hay aquí en la ciudad de Ambato. Y somos hinchas del Macará también. Ah, del Macará, entonces... Entonces, hay que... los macaraños ya saben dónde ilustrarse los zapatitos. Donde el don Luis, por favor, no hay... Ya, a ver... ¿A quién? ¿Quién se arriesga? Eso. A ver, don Luis, guíenme a don Luis. Ahora tiene que coger el cepillo. ¿Cuál? ¿Esto? Ambos. Ahí le pasas, le sacan el polvo. Sí, le lastima, no es mi culpa. ¿Esto me recuerda a un epilio de Chavo? El otro. ¿Ya? Eso. Hasta acá, de repente. ¿Esto? Sí. Ya, en el otro. Ya, por acá está la bacerola. Perdón, sí. ¿No le pone vaselina? ¿Para que orille? Sí, ahí. Y ahí ponga la bacerola. A ver. Ya. Con ese trapito. ¿Cómo le pongo? Ya, ahí le pongo, ese sí. Sí. ¿Para ponerme un...? ¿No lo voy a decir aquí? ¿No lo voy a decir aquí? ¿No lo voy a decir? 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 Pañito, le pase eso. ¿Sí? Sí. ¿Y aquí? ¿Terminado? Ya. Ah, qué es. Síguete. El día sábado a las 3 de la tarde ya me alzo, me voy a jugar un boli. El domingo paso en mi casa ayudando hasta el mediodía a mi esposa, luego me voy a la iglesia y de ahí de tarde al boli. Bueno, les doy gracias a Dios primeramente por esta entrevista y les agradezco a mi esposa. Les animo que sigan adelante con ese mismo ánimo jóvenes y que todos se dediquen así a hacer algo en la vida para que no vengan malos pensamientos. Como usted, me hizo brillar los zapatos. Entonces sí soy buena, sí, sí estuvo chévere. Sí, sí, está bien. Y lo que usted hace, que siga adelante en su trabajito. Muchas gracias, don Luis, ya sabe que si necesita una colaboradora, me llama nomás y yo puedo ahí, hacemos doble turno. Chicos, esto fue todo en el Lente Urbano, soy Gaby Rodríguez con cámaras de Santi Jacope.